Aquí les tocamos esta canción, a ver qué recuerdos les trae. ¡Y que se oiga ese grito! Palomas que andan volando, les pagaré la salmicia. ¡Y que se oiga ese grito! ¡Y que se oiga ese grito! ¡Y que se oiga ese grito! ¡Por las ingratas mujeres! ¡Y que se oiga ese grito! ¡Y que se oiga ese grito! ¡Y que se oiga! ¡Y que se oiga ese grito! ¡Qué triste vida la mía! ¡Y que se oiga ese grito! ¡Y que se oiga ese grito! ¡Y recordando a mis padres! ¡Y que se oiga ese grito! 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 ¡Y que se oiga ese grito!